Hola, bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Es un gusto compartir con ustedes toda la información del deporte guatemalteco. Además, Alan les presentará un resumen de lo que pasará durante todo el programa. Bienvenido y es un gusto acompañar. Hola, Majo. Siempre es un gran gusto. Hoy en Pasión por Guatemala TV tenemos las mejores imágenes que sucedieron en los Juegos Nacionales de Tiro Deportivo. Además, se vivieron intensas emociones en el Campeonato Nacional de Kickboxing. Y, Majo, vamos a conocer a los seleccionados que nos van a representar en el Campeonato Mundial de Tecbol. Y para iniciar el programa les presentamos un resumen de lo que sucedió en Amatitlán, en los Juegos Deportivos Nacionales de Remo y Canotaje. Veamos. El pasado fin de semana, antes de que saliera el sol, los mejores representantes del Remo y Canotaje guatemalteco se prepararon a orillas del lago de Amatitlán para competir en la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales. El evento contó con una masiva participación de varias delegaciones provenientes de Sololá, Petén, Escuintla, Santa Rosa, Izabal y Guatemala. Los Juegos Deportivos Nacionales son realizados con el apoyo directo de CDAG y se han convertido en una parte esencial del proceso de evaluación y selección del talento nacional. Históricamente, el Remo y Canotaje es una de las disciplinas que más éxitos y triunfos le ha traído a Guatemala a nivel internacional. Por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se tiene un registro de 36 medallas obtenidas a lo largo de la historia. Al final del evento, vale la pena reconocer la destacada participación de las delegaciones de los departamentos de Guatemala y Petén, quienes dominaron la competencia y se quedaron con los primeros lugares del medallero. Guatemala en el primer lugar, con 11 medallas de oro, 9 de plata y 2 de bronce. Y Petén en el segundo lugar, con 8 de oro, 7 de plata y 1 de bronce. Este evento tiene un gran significado, ya que en ella vienen los mejores exponentes de los diferentes departamentos para lidiar por un resultado y poder evaluar de esta manera el nivel técnico competitivo adquirido por cada de estos atletas, que son el futuro, el relevo de las generaciones para los eventos del ciclo olímpico. A continuación, nos trasladamos al polígono Víctor Manuel Castellanos, en donde se realizaron los Juegos Nacionales de Tiro Deportivo, en donde varios atletas de distintos departamentos se dieron cita para buscar un lugar en el podio. Veamos. El pasado fin de semana se realizaron los Juegos Nacionales de Tiro Deportivo en el polígono Víctor Manuel Castellanos, organizado por la Federación Nacional de esta disciplina. Decenas de atletas de distintos departamentos mostraron un gran nivel competitivo, haciendo evidente el gran trabajo de formación en esta disciplina. El tiro deportivo es uno de los deportes que más glorias le ha dado al país en competiciones internacionales, y este tipo de eventos permiten desde ya descubrir nuevos talentos y asegurar un futuro lleno de triunfos en el plano internacional. El futsal es uno de los deportes que ha dejado, múltiples emociones a los aficionados de nuestro país. Erika Acevedo, en la siguiente nota, nos recuerda a aquella histórica clasificación al Mundial, evento que se disputó en el domo polideportivo de la Zona 13. La copa está en alto. Este es el mejor equipo de la compa acá. ¡Ya te mando! Para mí el domo significa como una especie de hogar, tu casa, donde todo lo que significa para vos tu deporte, este es el lugar donde mejor se expresa ese significado que tienes sobre tu pasión. Siempre bromeábamos de que adentro de la cancha no se escucha, no nos podemos comunicar mucho con el entrenador y con nuestros compañeros, pero es muy emocionante el ver a la gente tan emocionada de hacer y de ver que su país podía conseguir algo y que sos parte de ello, eso es mi mayor recuerdo. Fíjate que la final fue un partido muy peleado, Cuba siempre fue al frente en el marcador las tres veces, 1-0, empatamos 2-1, empatamos 3-2, hasta que empatamos y por eso el partido se va a tiempo extra y a los penales. Pero sí fue un partido más que tenso y preocupante, como te lo digo, un partido muy disfrutado por parte de todos porque ya teníamos el boleto en la bolsa, entonces eso nos daba cierta tranquilidad de disfrutar el partido de una manera más tranquila. Se coloca el marquero de la selección cubana, Pedro López, el primero a marquero para los guatemaltecos, será Eric Acevedo, así que la responsabilidad no es usted de Eric. Vamos, Canche, vamos, Eric, Guatemala te apoya, vamos, Eric. Mira, Eric Acevedo. Yo particularmente, te confieso, siempre he sido muy, nunca he sido una persona de buen pie para patear penales o tiros libres o cosas así, mi trabajo siempre fue otro. Pero como te digo, ese día estábamos tan confiados, tan seguros de nosotros mismos que cuando Eduardo pregunta, bueno, necesito cinco pateadores, le digo, yo voy primero, sin pensarlo y sin dudarlo, y bueno, fui y la puse allá arriba. Obviamente, como te digo, cuando tienes una confianza, cuando estás autoconfiado y estás muy seguro de vos mismo, es muy difícil que puedas fallar. Pero sí son un momento de tensión, sabes que fallar un penal acá es prácticamente la mitad de perder un partido. Principalmente recuerdo el cuarto penal de Cuba, que es el que ellos fallan, que Carlos ataja, y por último, nuestro compañero Rafa González pues va a patear el quinto penal a favor de nosotros y obviamente es el éxtasis. Estás consiguiendo lo que siempre soñaste durante muchísimos años, en lo que muy pocos creían, esa satisfacción interna y esa felicidad interna que prácticamente solo tus compañeros y las familias de tus compañeros pueden entender de todo el sacrificio y de todo el empeño que hubo detrás de poder conseguir esas cosas. ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Campeón de la Copacau! ¡Así es, somos los mejores! ¡Guatemala la mejor! ¡Guatemala! ¡Guatemala es el amo y señor de la CONCACAF! Está histérico. ¡La Copa está en alto! ¡Este es el mejor equipo de la CONCACAF! ¡Se llama Guatemala! ¡Guatemala! El TECBOL es un deporte que tiene un crecimiento importante a nivel mundial. Guatemala no se queda atrás. Acá ya se practica esta disciplina deportiva. Hoy conoceremos a dos seleccionados que nos representarán en el campeonato mundial de TECBOL que se va a disputar en Alemania. La invitación nace para la CONCACAF! La Asociación Nacional de TECBOL por parte de la Federación Internacional de TECBOL en el marco del Congreso Fundacional de la Confederación Panamericana de TECBOL donde se abordaron varios temas y uno de los principales fue la participación de todos los países en los campeonatos del mundo. El TECBOL al ser un deporte nuevo en expansión, y este apenas será su quinto campeonato mundial, pues va buscando que todos los países que actualmente están afiliados a la Federación Internacional pues vayan teniendo un espacio para ir teniendo esa experiencia de poder competir al más alto nivel. Bueno, así es como surge la invitación para nuestro país para que podamos competir en el evento de dobles masculinos. Yo creo que es un honor representar a mi país debido a que no cualquiera lo tiene. Estas oportunidades son únicas. Creo que puedo hacer un buen papel fuera de este país para poder competir. Soy del pensar de que somos iguales, no hay nadie mejor. Venimos con la misma actitud, con la misma responsabilidad de cada día, viniendo a entrenar para poder llegar a ser uno de los mejores propeles. Para mí es un sueño realizado. Es la cúspide de aquellos esfuerzos que he tenido de soñar, de madrugar, de juntarme a entrenar, de llegar a aquellas personas y que me vean luchar por lo que quiero. Claro, es un compromiso. Creo que tengo un compromiso con todas aquellas personas que me apoyaron, todas las entidades que están involucradas en este proceso. Y sí que estamos con toda la energía para poder hacer una buena representación en Alemania. El Domo Polideportivo fue testigo de una de las competencias más importantes del kickboxing guatemalteco. Hablamos de la Copa Tecún. A continuación te presentamos todos los detalles. Alrededor de 500 atletas le dieron vida a la Copa Tecún 2022 y el Domo Polideportivo de la Zona 13 le abrió las puertas a la Asociación Nacional de Kickboxing en su primer evento federado realizado recientemente. Atletas de 20 clubes de Izabal, Quetzaltenango, Suchetepeque, Quiché y de la Capital asistieron al evento que se realizó en 18 categorías desde los 3 años hasta más de 40 en ambas ramas. El club Schumanns se llevó los honores al conseguir los 3 primeros lugares del medallero con sus distintas sedes a nivel nacional. Con 27 medallas de oro, 17 de plata y 18 de bronce, Schumanns Schella se adjudicó el primer lugar, seguido de Schumanns Caes con 17 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Y completó el podio Schumanns Figueroa con 16 oros, 14 de plata y 11 de bronce. Hoy conoceremos a un atleta que participó en Juegos Olímpicos en distinta. disciplinas deportivas. Además, ahora vive una nueva faceta como entrenador y es el máximo medallista para Guatemala en Juegos Centroamericanos. Quédate para ver de quién se trata. Empecé desde muy joven, muy muy joven, a los 5 o 6 años, con la meta principal del alto rendimiento, creo yo, desde ese momento era el objetivo. Y hoy, pues ya estamos arriba de los 50 años, seguimos en otra fase del deporte, pero he pasado por muchas, por muchas fases en mi vida. He sido dirigente, he sido atleta, he ganado, he perdido, he sido medallista, he estado en Juegos Olímpicos, he estado en todos los, en todos los aspectos del ciclo olímpico de Guatemala. Como digo, mis más grandes cartas de presentación deberían de ser los 4 Juegos Olímpicos, la medalla panamericana y medalla de Juegos Centroamericanos y del Caribe también. Y la gran faltante va a ser la medalla olímpica, quién sabe si algún día se pueda, pero todavía, para el tiro todavía estoy joven. La medalla más importante de mi carrera es Guadalajara en el 2011, los Juegos Panamericanos, pero no quiere decir que mi mayor resultado. Mi mayor resultado salió tal vez en los Juegos Olímpicos en Atlanta, o campeonato mundial en Milán en el 94, o otras competencias donde tuve unos resultados inmensos, pues ser finalista en los Juegos Olímpicos personalmente no tiene comparación contra los Juegos Panamericanos. El punteo que tiré en ese momento era mucho más alto, o sea, tuve mayores resultados a mayores niveles, pero la medalla más importante debe ser los Juegos de Guadalajara. Creo que sí vamos a recorrer a todos los guatemaltecos y casi todos los tiradores del área recuerdan esa celebración de los Juegos de Guadalajara, porque definitivamente llegó tarde, es un símbolo de tenacidad para mí, es un símbolo de constancia. Entré cinco o seis veces a Juegos Panamericanos estando el favorito y nunca pude ganar ese oro. Gané las platas y los bronces que están por ahí, pero al final la relevancia de ese oro que hacía falta llega en un momento tarde en mi carrera, pero con una increíble tirada y una increíble celebración. Esa es una de las cosas más enriquecedoras personalmente para mí, haber participado en varios deportes, principalmente son los deportes, el pentatlón moderno y el tiro. Como anécdota, casi nadie sabe en qué deporte nací, mi deporte natal es la equitación, y de ahí me agrando hacia el tiro, pocos años después, muy joven, muy joven empecé. El pilar principal ha sido el tiro, el talento inmenso que Dios me dio lo tengo en el tiro. Claro, los otros deportes también me fascinaban, en la equitación, en ese correr, en ese cross country, todas las cosas, y bueno, pues sí, practiqué en uno de los Juegos Olímpicos, fui en pentatlón moderno. Mi abuelo es parte de mi ADN, el Pato Gómez, conocido en esos tiempos, él fue a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Yo creo que yo desde que ya estaba en la panza, mamá, yo ya los Juegos Olímpicos, ya los aritos ya estaban circulando en mi sangre. Claro, él fue, si no fue él, fue la familia entera la que siempre le han gustado el tiro deportivo por sí. En mi mente es difícil, todavía siento que no me he retirado, todavía sigo compitiendo con todo el auge, a veces en mi bicicleta, o a veces corriendo, a veces en todos los deportes que pueda. Siento que no ha sido un retiro definitivo, y mi cabeza todavía no ha logrado asimilar eso. Siempre tengo la esperanza de volver a competir, aunque sea con la izquierda, y creo que se podría, pero por el momento estamos aquí. Gracias a Dios, el tiro es bien benevolente y espero que me queden más de dos años. Realmente cuando los objetivos son grandes y las medallas no son una gloria, son gloria para mi país, pero para mí son parte de mi carrera, siempre han sido parte de mi carrera. Son el fin, el objetivo, son objetivos cumplidos y siempre hay que seguir adelante. No me siento normal, solo siento que Dios me dio un talento inmenso para el deporte y lo he aprovechado lo mejor que puedo y he hecho lo imposible por exprimirlo. Mi carrera como entrenador, como entrenador nacional, y estamos ahora próximos ya a empezar en las competencias grandes y espero que empiece a dar el fruto esto. Pero que he hecho el sacrificio para mantener ese talento o sacar y exprimir ese talento, lo he hecho, y lo he hecho por Guatemala. Hace pocos días lamentamos en el deporte guatemalteco el fallecimiento del entrenador Jorge Alberto Coy, descubridor de muchos de los exitosos marchistas de nuestro país. En la siguiente nota recordamos algunas de sus palabras en la historia de vida de José Calel. Yo soy José Calel. Soy originario de la aldea Quejá, San Cristóbal, Altebrafas. Nunca pensé que voy a hacer marcha. En 2015 fue así, medio fondo, corriendo nada más. Fui invitado a entrenar en Cobán. Ahí conocí al entrenador Jorge Alberto Coy. Él me enseñó a marchar, me dio una vuelta. Y es que él tiene buena técnica. Bueno, él lo trajeron unos vecinos y me lo presentaron. Y vimos que tenía cualidades y aptitudes. Él lo trajeron para que practicara fondismo. Pero detectamos que el fuerte de él iba a hacer la marcha. Y así, ahí se quedó con la marcha. Algunas veces se quedaba aquí en Cobán, en una oficina que teníamos nosotros ahí de atletismo. Y ahí se quedaba a dormir. Entrené al 100, así ganando mis compañeros. Y de ahí decidí salir allá. Entonces, tenía que regresarme a la aldea a entrenar duro y fuerte. Y fui a competir a Salamá. Y me quedé en segundo lugar. Que él quería triunfar. Que él quería representar a su país. Quería representar principalmente a su comunidad. Me fui en el ejército. Y estuve seis meses. Después me llamaron. Te salió otra oportunidad para ir a competir a Manao, me dijeron. Fue cuando la Federación de Atletismo pidió que se fuera para la ciudad capital. El presidente de la Federación me llamó. Y cómo vas a hacer, vas a salir o no, me dijo. Y en ese mismo día me llamó. Llegaron en la mañana a hacer solicitud, que me pidieron baja. En la noche salí. Me dieron la oportunidad para ir a competir a Manao. Y me quedé ahí en la capital de una vez. Y la verdad, me quedé así, sorprendido. Porque nunca pensé que me iban a llevar. José Kalel comenzó a mostrar un buen desempeño en las competencias como juvenil. Realmente el muchacho mostraba mucho talento. Mostraba genéticamente. Mostraba también muchas capacidades que en este deporte son muy importantes. Y esas fueron las razones principales también por haberlo traído al programa. Y mi clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio fue una meta lograda. Me sentí feliz con atletas mundiales. Mi sueño no termina aquí. Quiero estar en París. Este sería su segundo ciclo. Por lo cual está proyectado hacia la clasificación, hacia los Juegos Olímpicos de París. El trabajo que viene es un trabajo bastante exigente. Pero que sí, el atleta proyecta de mantener con las mismas capacidades e incrementarlas. El atleta proyecta estar dentro de la contienda en estos próximos Juegos Olímpicos. Que ese es el objetivo. Tengo fe. Tengo fe para conseguir una medalla por mi familia. Si se echa y gana, se puede lograr. Que buenas emociones vivimos hoy en Pasión por Guatemala TV. Seguir conociendo las diferentes disciplinas deportivas que van evolucionando en nuestro país. Al igual que el talento de los atletas que se ve reflejada en cada una de sus participaciones. También le deseamos mucha suerte a los deportistas que nos representarán en el campeonato mundial de Tecbol en Alemania. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y los esperamos todas las semanas acá en Pasión por Guatemala TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!